Cuba Información Leemos algunas notas relacionadas con Estados Unidos y Cuba, la relación entre ambos gobiernos, las incógnitas que todavía presenta la administración Trump, si realmente va a seguir por la senda de la normalización a futuro en las relaciones diplomáticas o va a revertir el proceso iniciado por Obama. Una noticia, más de una docena de militares retirados de Estados Unidos le pedían a través de una carta, como le han pedido congresistas, senadores de Estados Unidos, por cierto, no solamente del Partido Demócrata sino también del Republicano, le pedían a estos militares que continuara por el camino de la normalización de relaciones con Cuba, incluso, digamos, por objetivos prácticos, por ejemplo, el control fronterizo, la lucha contra el terrorismo, la lucha contra las drogas o la protección contra catástrofes. En estos temas, Cuba y Estados Unidos podrían colaborar, le dicen estos exmilitares o militares retirados, le dicen a Trump que sería interesante mantener y fortalecer los vínculos con Cuba. Una segunda noticia, el turismo o pseudoturismo o número de viajeros de Estados Unidos a Cuba no es turismo por cuanto el turismo como tal sigue estando prohibido, sigue creciendo a un ritmo del 118% hasta el pasado 31 de marzo, incrementando incluso el crecimiento que había tenido el pasado año, que en el primer trimestre aumentó el 74%, el número de visitantes estadounidenses. Esto contradice, desde luego, las noticias de algunas agencias y diarios que subrayaban que algunas compañías aéreas de Estados Unidos habían cancelado vuelos a Cuba porque no iban llenos. Bueno, pues posiblemente la razón es que haya demasiadas compañías ofertando vuelos para el mercado que existe. Y una tercera noticia, una tercera nota, contenido informativo, un reportaje muy interesante publicado en Cuba, debate, por cierto, el origen es la BBC en español, que se titula estadounidenses, violan la ley, es decir, violan las leyes del bloqueo para poder tratarse de cáncer en Cuba. Vamos a conversar sobre estas noticias y sobre las incógnitas que todavía existen en cuanto a la posible política de Trump en relación a Cuba. Buenas noches, Lázaro. Muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están en sintonía y que nos ven. Gracias por estar ahí. Bueno, interesante el escenario que tenemos delante, el escenario geopolítico y sobre todo el escenario de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos al calor de esta nueva administración de Donald Trump, que no se ha definido. Se ha planteado que está en una profunda revisión de todos los tratados, acuerdos, convenios a los cuales llegó la administración Obama con el gobierno cubano. Es decir, en esa revisión que se supone que en un momento determinado se dará a conocer los resultados y realmente cuál será la política que va a seguir específicamente esta administración con Cuba, más allá de la trascendencia que pueda tener en el resto de América Latina y el Caribe. Hay que tener en cuenta que Cuba es un país, una nación del Caribe que está insertada en organismos regionales. Contraditoriamente, el país que Estados Unidos pretendió aislar durante tantos años, ahora está insertado en una América Latina y el Caribe que tiene mecanismos de integración y de cooperación como es el ALBA, como es la CELAC y que indudablemente han modificado de forma radical el contexto de los últimos 20 o 30 años, muy diferente al que existía al triunfo de la revolución y los primeros años después. O sea, los años siguientes. Lo que plantea esta administración, que por cierto está debatida, ha entrado como un elefante en una cacharrería, tiene muchos frentes abiertos incluso en lo interno. Esta administración de Donald Trump le han denegado o le han obstaculizado algunos proyectos, ideas o compromisos adquiridos con sus electores en la campaña electoral, que no ha podido llevarlos a cabo y está debatido eso. También tiene frentes abiertos en otras partes del mundo y de momento no ha habido un pronunciamiento directo, concreto con respecto a las relaciones que va a seguir con el gobierno cubano y con Cuba, desde luego. Se espera, la lógica indica, de que si lo anterior ha fracasado, toda la política que ha llevado Estados Unidos de agresión, de bloqueo económico, financiero y comercial, que se mantiene vigente todavía en estos momentos, se ha reconocido por la administración anterior que ha fracasado. No cabe esperar que vuelva al pasado, a esa misma política. Cabe esperar que esta administración que quizás modifique algunas cosas, pero el interés, nosotros vemos que el interés que tiene Estados Unidos ahora y que es la lógica, estar más cerca de Cuba en cuanto a una mayor amplitud de convenios, incluso de inversiones, autorizar inversiones de empresas norteamericanas, porque es un reclamo también de amplio sector del empresariado en Estados Unidos, lobbies que tienen ya fuerza y aparte, muy importante, la misma población que el número creciente está visitando a Cuba, buscando todos los subterfugios posibles para saltar por encima de la política de bloqueo y conocer Cuba, esa tierra vedada y pudiéramos decir virgen para millones de norteamericanos que tienen ahora interés de visitar y conocer y ver la verdad de esa Cuba que está a 90 millas de sus costas, esa Cuba revolucionaria, socialista y que se le ha negado durante tantos años. Y es curioso, además, ahora que la Unión Europea, es decir, los lacayos y seguidistas de la política de Estados Unidos durante tantos años, ahora ya está a punto de levantar ya el Parlamento Europeo y los parlamentos correspondientes de los diferentes estados, levantar la posición común, es decir, aquel acuerdo de sanciones que finalmente fue un acuerdo con los propios Estados Unidos para desarrollar el bloqueo desde tierras europeas. Sería un contrasentido que la Unión Europea levanta su régimen de sanciones, incluso persigue beneficiar a posibles empresarios en sus negocios en Cuba y resulta que el país donde gobierna un gigante del empresariado quiera volver atrás a la política de bloqueo más dura, ¿no? No, es que el escenario ha cambiado totalmente y ha cambiado y como dice, ya hay un mayor conocimiento de las posibilidades incluso de negocios. Hay que ver también la parte cubana, lo que ha hecho en favor de actualizar el modelo económico cubano ha posibilitado también con garantías de la estimulación de la inversión extranjera. Indudablemente que es un mercado virgen para muchas empresas de Estados Unidos y no quiere quedarse atrás, no quiere quedarse atrás porque tiene competidores, lo hemos analizado o expuesto en otras ocasiones, tiene competidores muy fuertes como es el caso de China, el caso de Rusia, que están presentes en la zona y que tienen muy buenas relaciones con Cuba y también hay un incremento de las posibilidades de negocio e inversión. Estados Unidos con su óptica, su política estratégica, podemos decir, con respecto a Cuba, no quiere perder la oportunidad de estar con su enorme potencial y poder económico, indudable y tecnológico, pues estar presente con esa idea, esa ensoñación de tener una posición dominante para cuando no esté la generación histórica de la revolución cubana. En eso, no solo Estados Unidos, también otros países europeos, hay que ser claros, aquí hay un interés bastante visible en muchos de estos países que sí, ahora quieren hacer relaciones con Cuba, antes no la querían, incluso obstaculizaban, ahí está la posición común que impulsó José María Sner, la cayó una mente para potenciales bloqueos económicos, financieros y comerciales de la administración Bush y ahora quieren establecer, mejorar las relaciones con Cuba. Es conveniente, indudablemente, para el pueblo cubano, para la economía cubana, pero no podemos perder de vista los intereses realmente que hay detrás, desde el punto de vista geopolítico y también desde el punto de vista estratégico. En favor de Estados Unidos hay que decir de que lo que se ha logrado, los avances que se han logrado hasta ahora se mantienen, o sea, no ha habido un retroceso en cuanto a los acuerdos, convenios y siguen las conversaciones. Indudablemente, Estados Unidos y Cuba tienen muchos puntos en común que tienen que llevar un curso normalizado y llegar a acuerdo, como bien tú dices, la lucha contra el narcotráfico, contra la trata de personas, contra los fenómenos meteorológicos y naturales que es de la zona, los derrames de hidrocamburos. Bueno, Mario... Por cierto, estabas hablando del tráfico de personas. Los últimos datos dicen que desde que el gobierno de Estados Unidos, fue una de las últimas medidas de Barack Obama, derogaran la política de pies secos, pies mojados, prácticamente se ha reducido a una décima parte el número de balseros que van de Cuba a Estados Unidos. Es decir, que quien no vea que había una relación absolutamente directa entre número de personas que se echaban al mar y las posibilidades de privilegio migratorio que ofrecían la política de Estados Unidos, yo creo que está ciego. No, porque claro, es que ahí se eliminó algo que es esencial. No se ha eliminado totalmente esta política de 1966 de la ley de ajuste, pero dentro de la ley de ajuste estaba esa política que sí se ha eliminado y que era un estímulo a la inmigración ilegal, un estímulo realmente sangrante, criminal, por cuanto a decenas de cubanos que querían viajar, cubanas y cubanos, viajar de forma legal a los Estados Unidos, de forma legal, ordenada, tal como ha planteado siempre el gobierno revolucionario, pues se encuentran de que no le daban la visa, no le daban la visa y sí estimulaban la inmigración ilegal a través del bombardeo por las radios de onda corta, estamos hablando de la radio Camilo Cienfuegos, eso está, todo llamado José Martí, con más de horas semanales, no sé exactamente el número, pero llegan a más de mil, estimulando las salidas ilegales. Eso se derogó y se ve resultado, como el dato que tú has dado yo creo que es ilustrativo, porque era una política exclusivamente para los migrantes cubanos, a diferencia de los migrantes de cualquier otro país del entorno de Cuba, incluso del mundo, esos privilegios que tenía la población cubana en Estados Unidos, que muchos temieron que fueran, bueno, que no lo tuvieran, pues han estado también buscando las vías de llegar por otras vías, ese es el caso que hay en, lo que pasó en Costa Rica, en Panamá, etc. Pero lo cierto es que los pasos que se han dado y el avance que se ha logrado se mantiene y vamos a esperar a ver esta administración definitivamente qué política va a seguir con respecto a Cuba. Por último decir que recomendamos un artículo de Emily Morris, una economista, por cierto, asesora del Banco Interamericano de Desarrollo, vive en Washington, habla sobre la economía de Cuba y dice que incluso con una reversión de los avances, entre comillas, que hubo en la administración Obama en relación a Cuba, aunque fuera revertido todo eso, realmente sería un impacto mínimo el que tendría en la economía de manera directa, por cuanto Cuba ha tenido otros avances con otros actores internacionales y finalmente este número de visitantes de Estados Unidos es pequeño en relación al conjunto del turismo a la isla.